Señoras y señores, la ceremonia de premiación por Equipos Mixto Internacional. Démosle la bienvenida a los medallistas. Hace entrega de la medalla, señor Sun-Pik Ryu, República de Corea, miembro del Comité Olímpico Internacional, atleta olímpico, una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce. Lo acompaña, señor Destor Testa, Argentina, vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, medalla de bronce de China Taipei, Sun-Pei-Lip y Lin-Yu-Hu. Medalla de plata de Japón, Hirano Amiú y Karimoto Tomokasu. Medalla de oro y campeones de los Juegos Olímpicos de la Juventud de China, Sun-Yin-Sha y Wang Chukin. Señoras y señores, el himno de China. Señoras y señores, con ustedes, los medallistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud.